esta va vamos a subir la youtube y ya tuve quiere unos 8 10 12 minutos cual a lo mejor le dieron una reino porque el techo también se ve que está caliente la pupusa la pupusa locas que tiene más de 150 años 200 años fácil todo esto es de 2300 años fue de las primeras que se empezaron a hacer goshen indiana si abajo tienen el negocio y arriba viven clarines que ya es así es el movimiento así es así es así es el movimiento a la raza de california saludos a la gente trabajadora eso es un aurozone si pensé que no estaba el de terro y nada más pues un centuricenter o un museo que es esto terra desde no he visto esa esa marca de bancos el calcavoní polis de parmen la calle second y la paiki ahí está para toda la gente que quiere trabajar el letrero miren quieren trabajar manufacturando las arvis se van las arvis caminando fresquecita recién salidas del horno aquí hay muchísimo trabajo de ahí viene otra arvi miren eso es lo que rifa por aquí mil doscientos mil quinientos dólares dos mil dólares por semana trabajando ahí ensamblando arvis remolques vehículos de remolque y hay muchísimo trabajo muchísimo